Después en tu amor, oh ven Señor, ven como viviste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, ven como viviste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, ven como viviste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, tu me amas como padre, como un hermano y como un león feroz, como un ariel, con fuerza me buscas, para abrazarme, me vuelve, en tu amor, oh ven Señor, como viviste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como viviste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como viviste, derrama tu gloria, 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 Derrama tu gloria 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 Conmueve el mundo, con su estrieto, y nos asombra con maravillas, el rey de gloria, el rey de majestad, gracias sublime eres, perfecto es tu amor, Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy, Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí, Pusiste en orden todo el caos, los anotaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de majestad, El que gobierna con su justicia, y resplandece con su belleza, el rey de gloria, el rey de majestad, gracias sublime eres, perfecto es tu amor, Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy, Esto te adoro, por lo que hiciste en mí. Gracias. Gracias. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos. Dios, cada día es especial, pero la palabra de Dios dice que cada domingo se reunía la iglesia en Hechos 2, cada primer día de la semana, con un propósito, de alabar el nombre de Dios. Ese es el propósito principal de que estamos ustedes, nosotros, los hermanos que están en India mirándonos, bienvenidos todos ustedes también, de reunirnos. Alabar el nombre de Dios y esperar palabra de Dios por medio del pastor diaria. Necesitamos una porción diaria de la palabra de Dios, una porción diaria de sus promesas. ¿Los pueden leer conmigo, por favor, Hebreos 12? Vamos a leer los versículos 1 y 2, por favor. Y los voy a esperar porque quiero que todos lean conmigo. Hebreos 12, los versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso, despojándonos de todo peso. Hermanos, el caminar liviano, el viajar liviano es algo que ustedes no se imaginan la ventaja que pueden tener. Y del pecado dice, escúchenme la palabra, dice, nos asedia. No dice el pecado que está en mí, no dice el pecado que hago, no dice el pecado de omisión, no dice el pecado que estoy haciendo o pensando hacer. Dice que nos asedia. ¿Qué quiere decir? Que está asechándonos alrededor de nosotros. ¿Ok? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Nadie más. Es solamente en Cristo. El cual por el gozo, y pues el gozo puesto, delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero si le va a hablar a alguien de Dios, dígale que el mismo que le está dando salvación ahorita, va a ser su juez en el futuro si no le acepta. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, Padre, porque hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de mentalidades, Señor, incluso en las iglesias. Pero respecto a que tú solo eres el autor y consumador de la fe, solamente el cristiano, Señor, es el que está seguro. Solamente el cristiano es el que puede pensar así porque ha aceptado al único y suficiente Salvador que es tu Hijo Jesús. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que se haga y se diga, incluso, Padre, toma control hasta de lo que estemos pensando, Padre, que esté alineado a tu trono de gracia y alineado a lo que tú quieres que hagamos, Señor, como iglesia. Padre, bendice a todos los hermanos que están en línea, que nos están siguiendo, Padre. Padre, recibe una bendición especial, Señor, para dar una bendición especial para ellos, Señor, que se sientan parte, Señor, de esta tu familia y que algún día, Padre, pudieran estar de regreso. Estaremos aquí con los brazos extendidos, Señor, para recibirlos. Bendice al mensajero, Señor, y bendice todo lo que se diga en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, estamos listos para alabar al Señor otro día en el valle, amén, en donde podemos tener de verdad todo lo que necesitamos. Dios es bueno, amén. La Biblia dice que tenemos a un Dios que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, amén. Así que vamos a alabar a ese Dios verdadero, a ese Dios que tiene todo poder, amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, amén, en donde podemos tener de verdad, amén, en donde podemos tener de verdad, amén, en donde podemos tener de verdad, amén, en donde podemos tener de verdad. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, amén, en donde podemos tener de verdad, amén, en donde podemos tener de verdad, amén. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, amén. El Dios que descendió desde su trono Para llevar sobre sus hombros Nuestra culpa y transgresión Jesús exaltado sobre todo Nombre sobre todo, nombre Solo en Él hay salvación Nadie es como Él, oh gran Dios soy Tú eres el Dios que adoramos Todo poderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Que me roto la muerte y el pecado Glorioso Redentor y Rey Te adoramos A Él sea la gloria y el poder Todo es de Él y para Él A Él sea la gloria y el poder Todo es de Él y para Él Tú eres el Dios que adoramos Todo poderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Que me roto la muerte y el pecado Glorioso Redentor y Rey Te adoramos Amén Amén Él es el Dios que adoramos Amén El Salmo 103 Dice que todo lo que yo soy Todo lo que es mi ser Adore a su Señor Cuando tengas tiempo lee ese Salmo En donde el salmista le habla a su ser Y le dice todo lo que tú eres Todo tu razonamiento Todo lo que tú entiendes ser Adora al Señor Adora a tu Creador Así que vamos a cantar esta alabanza al Señor Amén Que todo lo que tú eres Bendiga al Señor Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Sale el sol Es un nuevo amanecer Es tiempo de adorar otra vez No importa lo que venga Mi anhelo es que me encuentre Mi anhelo es que me encuentre Cantando hasta que se ponga el sol Que todo lo que soy Que todo lo que soy Bendiga al Señor Bendiga al Señor Bendiga al Señor Bendiga al Señor Y que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es, con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es, con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Por diez mil años y la eternidad, que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Amén, queremos alabar su nombre, amén. Gloria a Dios, pueden tomar asiento un momento hermanos. Que el Señor les bendiga hermanos y hermanas en esta mañana. Y es, ciertamente el Señor es digno de que todos la alabemos. Dios, recordando que Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por sí mismos. Nuestras obras, nuestros sacrificios serían inútiles. Porque la salvación del alma es muy preciada, muy grande, muy alta. No la podríamos obtener por nuestros propios medios. El sacrificio de la salvación es un sacrificio sin manchas, sin defecto, sin pecado. Y nosotros, por más que tratemos de hacer lo bueno y justo ante Dios, fallamos. Por eso nuestros sacrificios y nuestras obras de justicia, dicen la palabra, que son como ropas sucias. Esas son nuestras obras de justicia. Por eso, deberíamos darle gracias al Señor siempre, porque su misericordia y su compasión y su amor sobrepasan el entendimiento humano. Es bueno darle gracias al Señor siempre. Oremos al Señor antes de traer nuestras ofrendas en esta mañana. Le damos las gracias al Señor, porque a pesar del calor, nos da la gracia de estar en este día aquí reunidos en esta su casa de oración. Nos dio la habilidad de hacer nuestros trabajos, nuestras labores y nos bendició en todo lo que hicimos. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú consideras, Señor, que hemos sido hechos el polvo de la tierra, Señor. Y que solo por tu Espíritu hemos sido hechos seres vivientes. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, porque cuidas y nos proteges en cada día. En la casa, en los caminos, en nuestros trabajos. Te damos gracias también porque nos das la habilidad de trabajar, Señor, y poder rehacer nuestros trabajos y prosperar en toda obra que hacemos. Y recordando, Señor, tus grandes bendiciones que tú nos das, Padre. Venimos en este día, en esta mañana, trayendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que los encuentres dignos de venir ante ti, Padre, como una ofrenda agradable, en el nombre de Cristo, Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesito, porque todo, porque todo lo que hay de Dios, Necesito ser cambiado, Señor Jesús, porque todo lo hay dentro de mi corazón, necesito. Quisiera invitarle a que esté de pie conmigo, por favor. Cierra sus ojos un momento. Cierra sus ojos un momento. Amén. Al que está sentado en el trono. Y al cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio. Por los siglos de los siglos. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Y al que está sentado en el trono. Y al cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio. Por los siglos de los siglos. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Amén Tenemos un poderoso Dios Amén Que podemos correr a él en todo tiempo Pueden tomar asiento hermanos Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén 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 ¡Gracias! 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 Y este santuario vamos a remodelar en abril… perdón, en la primavera del 2025. Si tienen alguna pregunta, por favor hable conmigo o cualquier persona en el comité. Pero si pueden orar para ver qué su compromiso va a ser para el próximo año o durante el año para apoyar este proyecto, sí le agradecemos mucho. Y no sé si hay algo más. También les proveemos sobres específicamente para la remodelación o los fondos. Si pueden usar este sobre aparte de sus diezmos para poder keep track. Oh, my gosh. Para saber cuánto vamos a recoger de los fondos y cuánto damos de los diezmos. Perdón. Sorry. ¿Hay alguna pregunta? Do you guys have anything to add? I mentioned the food. Oh, sí. También vamos a empezar a vender comida una vez al mes, empezando en agosto hasta diciembre. Empezamos con ceviche en agosto, a costillas de barbecue en septiembre, sopes en octubre, bake sale en noviembre y tamales en diciembre. El menú se los damos la próxima semana. Okay. Gracias. Gracias. Yard sale. Puedo comprar diez de estas ahí, ¿verdad? Para donar aquí. Tenemos que estar más actualizados, estar al día. Eso también es importante. A una persona no les gusta lo nuevo o lo moderno o estar actualizado. Está bien, todos tenemos nuestros gustos, pero creo que la iglesia del Señor también debe de estar al día. Entonces, si tiene su bosquejo, aquí en esta mañana hay bosquejos, allá atrás, en la nueva serie, se llama ¿qué? 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 ¿Qué es lo nuevo? Y la palabra de Dios siempre tiene mensajes, historias, ejemplos que nos animan, que nos inspiran, que nos motiven. La Biblia está llena. El pastor Oscar no tiene que ir a inventar cosas. Tenemos la palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad. Y por eso cada semana vamos a estar compartiendo. Y hoy el título del mensaje es ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te des por vencido, vencida! ¡Sigue adelante! El secreto para no dice y darse por vencido es que la fe que te da confianza y coraje confianza para seguir adelante. La fe que te da confianza. Ah, el creyente vive ¿por qué? Fe. Y me debe de dar ¿qué? Confianza, coraje para seguir adelante. No darme de por vencido. En estos versículos que hay al menos tres acciones que debemos tomar y que te ayudarán a no rendirte sino a seguir adelante. ¿Cuántos no necesitamos este mensaje? ¡No te rindas! Hay tanta gente que ya ya están listos para tirar la toalla. el matrimonio que ya está a punto de terminar. El joven que te está dando problemas o que da problemas al padre a la familia adolescente. La mujer que está bajo una carga de deuda financiero. El estudiante que ya no puede en la escuela y quiere salirse de la escuela. Gente que apenas está ¿qué? Apenas está aguantando pero ya están perdiendo ¿qué? Fe. Esperanza. Y quieren tirar la toalla como dicen. No, 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 no. ¿Tenemos qué? No. Te rindas. Nuestras vidas están llenas de desafíos. Cada día hay desafíos. Hay problemas. Hay dificultades. Que son un reto para nuestra fe. Que atacan la fe. Tú y yo sabemos eso. Cada día me gustó lo que dijo un hermano aquí porque dijo la verdad antes del servicio. Antes del servicio el hermano me dijo pastor estamos en una guerra. Amén. ¿Por qué se nos olvida de eso? Efesios 6 dice que estamos en una guerra espiritual ¿o no? ¿O no? Es cierto. El creyente está en una guerra espiritual diariamente continuamente. Estamos no nomás peleando en esta vida pero también estamos peleando contra demonios contra Satanás y necesitamos la armadura que nos abra la palabra de Dios ahí. Por eso hermano podemos seguir adelante aquí miramos estos versículos que el hermano leyó aquí en Hebreos 12 ya lo leímos ahí bonitos versículos dice por tanto puesto que tenemos de alrededor nuestro tangán nube de testigos ¿cuáles testigos? Por tanto es la clave ahí en el principio del uno porque eso apunta al capítulo anterior que es el capítulo que 11 de Hebreos y ¿de qué habla ahí? De los héroes de la ¿qué? Fe lee ahí todo ese capítulo Abraham Abel todos estos hombres y mujeres que son ejemplos y siguen siendo ejemplos para nosotros tremendo ejemplos ¿cómo lo hicieron ellos? Pues léelo lee la vida de Adán y Eva la vida de Abraham la vida de todos estos héroes de la fe en el capítulo 11 aquí lee lee todo todos estos héroes ok en ok tantas personas hay Moisés José Jacob tremendo ahí podemos aprender hay una rompecabezas nuestros hijos les gusta tener ese rompecabezas pero tienen que todavía no saben cómo va a salir ese rompecabezas ¿verdad? pero tienen que seguir poniendo ahí los pedazos de ese rompecabezas hasta que ven todo ¿qué? todo el panorama tú venlo todo ahí ¡oh! pero en el principio no saben cómo se va a mirar eso también tú y yo no sabemos a veces tenemos que enfrentar la vida yo no sé cómo va a salir todo yo no sé qué va a pasar no sé cómo pero tenemos que seguir adelante hermanos Abraham su fe fue probada ¿se acuerdan Abraham? fue probada ofrece a tu hijo Isaac ¿qué? como sacrificio ¿qué? ofrécelo como sacrificio ¿cómo? pero él obedeció a Dios él fue fiel o no y cuando él estaba ahí ofreció a su hijo para ofrecerlo como un sacrificio tomó el cuchillo y ya iba a venir para abajo en su hijo cuando el Señor el ángel del Señor le dijo no no ahí está un cordero ahí al lado trae ese cordero y ofrece ese cordero en vez de tu hijo Dios pudo ¿qué? proveer amén ¿verdad? Dios siempre provee pero ¿qué fe? ¿qué fe? de Abraham porque él sabía que Dios iba a proveer él creyó él sabía mi hijo el Señor va a proveer yo no voy a tener que matar a mi hijo ¿qué fe tenía? nomás adivinó nomás no él puso su fe en acción y luego los mineros ¿cuáles mineros? chilenos ¿recuerdan en qué año hubo 33 mineros chilenos ¿recuerdan en qué año? 2010 en Chile 33 mineros que estaban en la profundidad como allá en Nueva York los edificios del Empire Building así fue la profundidad de esos mineros que estaban ahí trapados allí sepultados no sabían si iban a sobrevivir eso estaban ahí abajo en esa mina tenían el 2% probabilidad que iban a vivir más el 2% sí y que comenzaron a pensar comenzaron a pensar de sus vidas ay como será mi vida sin que hará mi familia sin mí si muero aquí se estaba acabando el oxígeno pero había uno allí José Enríquez seguidor de Cristo seguidor de Cristo que les dijo vamos a orar vamos a pedir la ayuda de Dios y muchos ahí se entregaron a Cristo y él les habló del Señor y fueron rescatados amén fueron rescatados entonces no mires apart dice ahí primeramente que dice ahí que dice ahí que apartándonos la mirada de las circunstancias apartando la mirada de las circunstancias es lo que dice ahí la palabra de Dios por tanto puesto los ojos en estos testigos alrededor gran nube de testigos despojémonos también de todo peso como leyó el hermano Antonio todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante dos puesto los ojos en quien en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz soportó la cruz y menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios el tres considerar pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecados contra sí mismo para que no os canséis si no os desaniméis en vuestro corazón que Dios bendiga su palabra y primeramente apartando apartando la mirada de tus circunstancias y yo puse apartando la mirada porque estoy hablando yo de apartando la mirada puesto los ojos en Cristo es cierto pero también habla de que yo tengo que allí en el original el griego allí apartando la mirada tengo que apartar la mirada hacia que de las circunstancias tengo que quitar el enfoque de las circunstancias apartando la mirada tengo la la mirada en las circunstancias pero tengo que poner a quitarlas y ponerlas en Cristo por eso puse yo ahí apartando me gustó eso mejor apartando quiere decir que hay movimiento de las circunstancias uno tiene la mirada en las circunstancias ahí está muy caliente no voy a ir a la iglesia a Annandale hoy o no yo después de 48 años pero también estudió psicología consejería no ya después de ser 48 años de pastor ya 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 sé cómo somos nosotros los creyentes y y los hermanos de la iglesia ahí ay está muy frío no voy a ir está muy caliente está no pon tus ojos en las circunstancias ponlas apártalas y ponlas en Cristo ponlas en el Señor puede haber que sea una oportunidad el Señor quiere aprovechar que tú aproveches esa oportunidad pero tengo una prueba pastor pero tengo dificultades pastor pero mis circunstancias están son realidades de la vida yo no me voy a burlar de ti yo no me voy a reír de ti me duele contigo la vida dice que debemos estar ahí listos para que sentir los dolores de nuestros hermanos ¿verdad? pero la misma vez sé que es cuando yo tengo que apartar la mirada de tus circunstancias y ponerlas en en Cristo porque allí a través de las pruebas y dificultades y los dolor y hay esos lugares donde el doctor dice te doy malas noticias ¿verdad? allí Dios quiere expresar su presencia nunca vas a conocer la presencia de Dios como en el dolor en los problemas en las dificultades nunca vas a conocer la presencia de Dios como en esos momentos duros la paz de Dios como en esos momentos duros y difíciles la fortaleza de Dios como en esos momentos más difíciles el propósito de Dios como en esos momentos más la gracia de Dios Pablo le decía a Dios quítame este dolor este aguijón en la carne y Dios le dijo mi gracia es suficiente Pablo así sea señor la luz de Dios conocerla en esos momentos de dolor prueba y dificultades apartando la mirada de tus circunstancias hacia Cristo y luego que la segunda cosa apartando la mirada a Jesús poniéndola a Jesús y otra vez no te rindas el señor dice Oscar no te rindas qué bonito el señor me recuerda qué bonito que puedo yo oír la voz del Dios la voz suave la voz suave no te rindas sigue adelante gracias señor qué dice segunda Timoteo 4 7 y 8 he peleado qué dice Pablo he peleado a la buena qué batalla la buena batalla he corrido la qué la buena carrera he peleado he corrido la buena carrera y he sido qué fiel ya iba a morir Pablo sabía eso pero qué bonito qué inspiración Pablo he peleado he peleado la buena batalla he corrido la buena carrera he sido permanecido fiel y me espera que el galardón la corona y esa y esa hermana que me decía pasó yo no quiero la corona le decía póngala en la cuenta mía porque yo sé que cuando llegue allá yo también no quiero la corona pero Cristo me quiere dar la corona como un premio porque he sido qué fiel me va a dar la corona me dice Oscar fuiste fiel oh señor gracias y ahora tomo esa corona y la pongo señor a tus pies allá en la gloria allá aquí está señor tú mereces esas coronas esos premios y yo voy a hacer eso allá en la gloria por eso yo le decía a la hermana ponlo esa corona a mi cuenta porque sabía yo que iba a tirarlo que iba a ponerlo a los pies de Cristo oye oye al gentío de el capítulo 11 de hebreos todos los que fueron héroes de la fe sigue creyendo hermano hermana sigue creyendo eso te da confianza para que para tener el coraje porque yo estoy de acuerdo al diccionario el diccionario que tú y yo tenemos en la casa ahí dice que la fe la fe es que es apoyo la fe yo estoy de acuerdo como dice el diccionario yo estoy de acuerdo tengo confianza creer eso es lo que dice el diccionario yo no estoy en contra de lo que dice el diccionario que tengo en la casa pero mi mi fe está finalmente en quien en cristo en cristo por eso yo debo de poner mi mirada en jesús apartando la mirada de las circunstancias de la vida y poniéndolas en que en jesús apartando moviendo eso habla de acción la segunda parte allí de la definición de la fe en el diccionario oxford que tengo yo allí dice que el segundo definición de la fe es acción me gustó eso acto acción actuar movimiento hacer algo me gusta me encanta eso no me quedo ahí congelado no me quedo ahí paralizado no la fe la fe que hace mueve voy a la iglesia leo la biblia le hablo a alguien de cristo voy a vivir por cristo voy a confiar en él voy a depender en dios voy a acción que hermoso poniendo la mirada en jesús como pablo como perdón como pedro se acuerdan cuando caminó sobre el agua mateo 14 22 al 33 mientras el miraba a cristo le dijo cristo invítame a caminar contigo en el agua tuvo fe que atrevido fue si no le dijo sal del barca la barca salió pedro vámonos tuvo fe pero pero que pasó con pedrito comenzó a poner los ojos en las circunstancias es lo que hacemos nosotros hay las olas hay el viento hay la lluvia comenzó a poner y comenzó a que a hundirse y le dijo señor ayúdame el señor le dijo muy bien y lo agarró otra vez lo levantó y otra vez puso los ojos en cristo y tuvo fe y es lo mismo con nosotros poniendo los ojos en cristo amén y eso es lo que yo debo de hacer porque cuando quito los ojos de cristo llega el temor llega el miedo llega la duda llega la confusión y tú y yo y no queremos estar ahí oh no queremos seguir adelante por eso yo tengo que recordar eso en mi mente tengo que seguir creyendo para seguir que peleando sigo seguir adelante la última cosa apartando la mirada al gozo puesto delante de mí cuál gozo el gozo que está hablando aquí de que cristo así fue como él soportó la cruz soportó la humillación él no hubiera tenido que pasar por eso él era sin pecado cristo pero él fue a la cruz por nosotros por nuestros pecados porque dijo yo amo tanto a oscar yo amo tanto a María a Roberto que yo voy a ir a la cruz y voy a decir a ti tanto los amo en esa cruz él sufrió la humillación el castigo el abuso los clavos el pecado grande de todo el mundo imagínense eso de toda la humanidad llevó sobre él porque nos amó porque de tal manera amó Dios que al mundo pon tu nombre ahí que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga que vida eterna entonces por eso él pudo tener el gozo por eso él pudo porque viene lo mejor todavía no se espera aquí hermanos lo mejor viene la gloria viene la eternidad viene un mundo sin dolor sin sufrimiento sin cáncer sin todas las enfermedades que este mundo tiene nos espera a nosotros porque estás triste si el gozo nos espera a nosotros todavía nos viene el gozo no has vivido tu mejor vida ya como dice un pastor de la iglesia más grande en los Estados Unidos dice como vivir la mejor vida ahora esa es mentira la mejor vida yo no la puedo vivir aquí en esta vida la mejor vida me espera en la gloria en el cielo con Cristo este mundo se va a acabar todo se va a acabar y el Señor va a ser un mejor mundo más glorioso más dijo Pablo nada nada lo que sufrimos en el presente todo es un algo muy liviano que Romanos 8 18 como Pablo liviano si es algo liviano no es cualquier pero hay esta enfermedad pero esta cosa que es tan fuerte pero no es nada en comparación en un momento pasajero ahí pero lo que tenemos de la gloria va a ser allá vamos a decir valió la pena valió el sufrimiento valió por lo que tenemos acá en Cristo sigue creyendo amén sigue creyendo vamos a ponernos de pie el Señor te ha hablado que te dijo en esta mañana que te dijo en esta mañana no te rindas no te rinda sigue adelante sigue firme sigue fiel sigue dedicado sigue entregado sigue comprometido hasta que el venga por nosotros o hasta que el me llame a su presencia lo vas a hacer mi hermano lo vas a hacer dile en estos momentos Señor gracias por tu palabra me has hablado a mi Señor no para mi hermano a mi derecha mi hermano a mi izquierda pero para mi Señor me ha llegado Señor al corazón te pido Padre que me ayudes a no rendirme Señor pero ser fiel hasta la muerte Padre para recibir la corona de la vida esa corona que yo quiero obtener de ti Señor por ser fiel en esta vida yo la quiero Señor porque eso te trae gloria a ti te trae victoria a ti te trae bendición a ti ayúdame Señor a no rendirme venga lo que venga suceda lo que suceda yo seguiré adelante gracias Señor bendito sea tu nombre en el precioso nombre de Cristo te pido estas cosas amén y amén Dios le bendiga sigue adelante estamos despedidos amén Dios te envie de explicar y amén el tiempo está en el principio y el fin principio y el fin refuse Gracias.